Hoy chicos, vamos a jugar con la super bullies al StumbleGuys Vamos a jugar con Bombón, que es esta guapita Ay, que bonita Y también vamos a jugar con Bellota Ah que si, Bellota A Bellota y a Bombón les encanta el StumbleGuys Así que venga, allá vamos Vale, 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 el primer mapa es Blockdash Y Bombón está flipando con Blockdash ¡Ah, ya está, que no veo! ¡Hombre! Aquí está, está viendo Blockdash Ella solo ve muchas luces y entonces está flipando del todo Mira aquí está ¿Qué, te está molestando Bellota o qué, macho? A ver, pum, patada y vale Menos mal que voy con la skin de Taisho Kung Bellota le está chupando la tablet a Ares ¿Te has eliminado? ¡Me eliminó! ¡Madre mía, Ares está eliminado tan temprano por culpa de Bellota! Muy bien, Bombón Qué pro, Bombón Bombón me está ayudando a ganar la partida Bombón está viendo el setup De mi hermano No, no, está viendo la pantalla y está flipando Con lo que está viendo La bellota también está viendo como juega Sí, mira, mira, Bombón catenta está Vale, Bombón, mira, te voy a mostrar Los protips prohibidos Para que veas, mira, este es el primero Vienes aquí, saltas justo Y no me sale, así que Ese no es el protip, Bombón El siguiente protip es este, mira ¡Uepa! ¡Y! ¡Woo! ¡Qué malo! Y te caes ¡Qué malo! Y te eliminas Eso es muy malo Sí, te eliminas, Bombón Quiere ir con su hermanita ¡Ay, bellota, para! Que me está moviendo, Ares ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Y nos clasificamos! ¡Ahí está! Bien, incluso con Bellota molestándome Bellota es una pesada No para de molestar, ¿eh? ¡Me ha matado! ¡Me ha eliminado! Me está viniendo todo el rato La pesada esta ¿Qué vea ahí atrás? No sé El setup gaming ¡Ares! Pero sujétala Que me está moviendo la cámara Todo el rato, macho Vale, vale, vale Todo va bien Mientras Bombón Está entretenida Con el stumble guys Y con las lucecitas De la pantalla En el momento En el que deje de estar entretenida Esto va a ir mal Tenemos un gran problemita Cuando nos entretenen ¡Uy! ¡Uy! Y se está moviendo Creo que quiere ir a por la pantalla ¡No! Me han dado ¿Me quiere atacar? Me han dado Le va a atacar a la pantalla Como le ataca la pantalla, tío Y me la rompa Y me quede sin pantalla ¡Que la apaga! Eh, ¿qué? ¿Qué pasa, Bombón? Creo que va a saltarle a la pantalla Y eso no está bien ¡Ares, para! Que me está moviendo Es que se tiene Es un perro salvaje ¡Uy! 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 ¡Vale! Y gana la primera partida Así que Vamos a la segunda ¡Vale, vale, vale! Toca Laser Tracer Mi madre está tapando y todo ¡Hola! Vale, Bombón está viendo Hacia la pantalla Y está flipando Con este mapa Es el que más le gusta por ahora ¡Vale, vale, vale! Esta skin está guapísima Pero parece la mejor skin del juego Chaval ¡Ah! ¡Saintace y Shungun Pixel! ¡Ah! ¡No, que se! ¡Está eliminado de nuevo, Ares! Pero tu perra, chaval Es que ¿Qué estás haciendo con ella, macho? No, ¿qué está haciendo ella? Mira, esta es muy educada Y muy buena Y no molesta Muy bien, Bombón Muy educada Mira, mira, mira ¡Uy! Este mapa que se mueve Vale, vale Vamos, perfectranos Perfectranos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ares, para allá! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Huepa! ¡Wey! Ya está, chicos Ya hacemos el proti No lo he arreglado Proti Y me caigo Increíble Es que no se puede jugar con perro Aquí es súper incómodo, brother Ya, yo me estoy cayendo todo el rato ¡Vale! ¡No me chupes! ¡No me chupes! ¡Ares, para de moverme! Es la perra, yo no soy Sí Vale, bien Ok Y vale Tira un plátano por el aire Y me... Te ha agabado todo el móvil ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, vale, vale Que toca, Bombón Overy Under Te mola, Overy Under Ahora está viendo para la tablet de Ares Y está flipando porque sale lo mismo que aquí Y debe de decir ¿Cómo está la misma cosa en dos partes a la vez? O sea, debe de estar crazy total Vale No me salta porque me está Bombón interceptando aquí Bellota está viendo la capturadora Vale Bien Ok, vamos bien, creo ¡Vamos bien! ¡Y gano! De nuevo con el perro encima Y GG, Bombón Bien jugado, Bombón ¿Qué me quieres? ¿Dar un besito? Me has tirado, me has matado Vale, vale, vale Space Draw parece un capibara 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 ¿Qué es esa roca, loco? ¿Qué es esta roca que va por ahí a esa ingente velocidad? Bien Clasificado Y ok, Bombón Ok ¿Qué? Uy, se están viendo Creo que se va a batir el duelo Se quieren dar besitos Normal ¡Ay, se dan un besito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo le gusta Bombón, cariñitos! Que no me chupes mi ratón de Faker Vale, vale Ok Vale, mal, saltado Oh, my God Oh, my God ¡Me está tapando mi perro! No puedo ver Que no veo, Bombón Aparta ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me he colado debajo del mapa? ¡Ah, Bombón! ¡Pellota! ¡Ah! Vale, Bombón Mira hacia atrás Increíble Vamos Me clasifiqué Segunda ronda Vale Vale Clasificado Ok Última final Ahí está Yongo Roll ¡Ah, yo no veo! Rongo Rollo Yongo Rollo Mira Vale Empezamos haciendo el protip Y me sale guay Así que ¿Qué? ¡Ah! Que no me ves ¡Se cae en tirar un pedo! Me acabé de tirar un pedo en la cara, Bombón ¿Qué mal huele, Bombón? ¿Qué es esto? Así es imposible Tengo un perro tumbado en el brazo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me elimino! ¡Qué van a el capibara loco! ¡El capibara loco! ¡El capibara loco! ¡No, no, no! Va a ganar el samurai loco Es el capibara loco Vale Lo alcanzamos ¡Vamos! ¡Lo alcanzamos! ¡Vamos! ¡Esa es mi bellota! ¡Esa es mi bellota! ¡Ay, Bombón! Bien jugado No pasa nada Hemos ganado más que ellos Bellota ya está cansada de carrilearme Esto está viendo hacia el ordenador Creo que quiere atacar a mi ordenador Así que, chavales Ya sabéis Si queréis más vídeos con las Super Bullies Tienes que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yujú! ¡Suscríbete!